Se va a llevar a cabo en el Itapú Astene Club, ese es un también llamado torneo de escuelita, de la cual es para los chicos que apenas empiezan a jugar, que son los chicos para que piquen dos veces, que se sepan sacar, que se vayan entreteniendo y viendo lo que es jugar y competir a la vez. Empezamos a partir de los seis años, de seis a catorce años más aproximadamente. Y aquellos que quieran participar, ¿cómo tienen que hacer? Es cuestión de ir el sábado a las nueve de la mañana al club, va a estar abierta la inscripción ahí, y todo lo que están dispuestos a jugar, serían bienvenidos. ¿Cómo surge la idea de hacer un torneo por ahí diferente, como en este caso de los infantiles? Y surgió por medio de la federación, nos otorgó a los profesores, nos reunieron los profesores de los distintos clubes, más para incentivar lo que es el tenis, y nos pusimos de acuerdo en desarrollar el tenis en infantil, más que nada que es uno de los que más cuesta, debido a que lleva mucho trabajo en cuanto a los puntajes, llevar al niño que entienda, que saque, que juegue. ¿Se va a tener convocatoria de todas las provincias? De todas las provincias, de todas las provincias invitadas, de las provincias vecinas también. Esperamos las convocatorias, porque como no fue una invitación a inscribirse, sino que vengan, así que esperamos la concurrencia.